El día que el diablo se apareció en la discoteca Mr. Grimm de León Guanajuato. La noche de Viernes Santo del año de 1979 se organizó una fiesta en la discoteca más famosa de León Guanajuato, el famoso Mr. Grimm. Cuentan que cuando mejor estaba la fiesta, entró a la discoteca una joven que atraía las miradas de todas las jovencitas que se encontraban en el lugar. El fulano fue descrito como alto, guapo, bien vestido y con ojos enigmáticos pero muy llamativos. El apuesto joven escogió a la señorita más linda del lugar para bailar y ella, encantada por la apariencia, aceptó sin pensarlo dos veces. Mientras bailaban, él le advirtió que por ninguna circunstancia bajara la mirada para mirar sus pies. Ella, extrañada, aceptó asintiendo con la cabeza, intentó mirar sus pies pero él la apretó fuertemente contra sí y le dijo con horrible aliento, si me miro a los pies, pierdo el ritmo. Al cabo de un rato, y más por miedo que por curiosidad, la chica no resistió más y bajó discretamente la mirada. Lo que la chica vio le heló la sangre. En vez de un par de zapatos finos, el galán bailaba sosteniendo por dos horribles garras. Semejante visión hizo que la joven se desmayara enseguida. El malvado galán la dejó caer al suelo de la pista. Con el ruido ensordecedor de la música de la disco, la gente al ver a la joven tendida en el suelo, corrieron a socorrerla. Mientras que el joven con quien bailaba se había desaparecido del lugar. En ese momento, quizá por el pánico, nadie percibió el penetrante olor a azufre que dejó en el ambiente ese malvado demonio. La señorita desmayada cayó en un terrible estado de coma, del cual nunca despertó. Al día siguiente, sus padres y los investigadores preguntaban al personal si algún testigo, por las señas particulares de aquel aparecido, todos los testimonios lo describían de la misma manera. Joven, apuesto de buena pinta. Sin embargo, nadie lo conocía, nadie sabía nada de él. Uno de los investigadores entró al baño de las damas en un desesperado intento por encontrar alguna pista y lo que halló lo hizo caer hacia atrás. Como pudo, llamó la atención de los demás peritos, quienes ahogaron un grito de terror al leer la leyenda pintada con sangre en el espejo. Viernes Santo, muerte de Cristo. Viernes Santo, yo revivo y riego sangre y temor entre humanos. La discoteca, con mayor caché de la ciudad, fue prácticamente abandonada. Tal y como quedaron las cosas esa fatídica noche, aún se conservan intactas, cubiertas de polvo y al olvido. Dicen que quienes pasan por ahí de noche, aún se distingue el olor a azufre y que el demonio aún la visita. Si usted se pregunta por la señorita de esa noche, solo le puedo decir que al poco tiempo murió. Dicen que murió con marcas de quemaduras en la espalda. Dicen que murió. Dicen que murió. Dicen que murió.